Vamos a ver el capítulo 49 de One Piece Sí, ya pasó todo esto. Es un resumen. Que dijimos que usted era la chica, ¿no? Que se parecía. Queen. Zoro también lo vio. Mira. Igualita. Pero con mala leche. Pero con mala leche. En el capítulo 30, el sojito es un reto de los reinos romanos en la parte superior del mar, ¿no? Es un reto, el reto de los reinos romanos en la calle? Me, me, chico las. Hecho, el reto de los reinos romanos en la calle. Y no lo vio que estaba. Es el reto del mar. Esto ya lo vimos, la verdad La sargento mayor y las nuevas espadas Las nuevas espadas Ay, no leí, me distraje Cien, cien hombres ¿Sabes a quién me recuerda? Este, a Krieg ¿Te acuerdas de Krieg? Sí, sí, creo yo El sonidito de goma Illuso Ay, qué dolor Parece una piedra Vaya cosa Dicen que es tan Tan arriesgado ir al landline Pero todos han ido Ay, no, parece otra cosa Miren las metas sociales Ya Sí, sí, prefiero Ya sabía yo que tenía un poder de eso Sí, y por lo del humo Sí Mira, se parece a Zoro Ya, de pelito La sargento mayor 欸 ¿Qué es? Fum ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Tampoco sé qué poder tiene este señor. O Luffy es muy lento o él es más rápido. Ya está, esto fue la pelea. Bueno, por lo menos se escapó. ¡Eh, mira! ¿Quién está? ¡Eh, la señora! ¡La cara! ¿Mamá Luffy? Siempre está haciendo cosas raras, Luffy. Es que, ¿dónde va a caer en el agua? Espero que no. Va a caer con estos. ¡Maldita! ¡Guipoll Carni, ¿Quién está! ¡Guipoll Carni, ¿Quién no le da bien, Rumi, Mikoni? ¡Queuna derecha, Rumi, ¿Quién está! ¿Quién está coño? ¿Quién está coño? ¡Se adiós otra vez que no perdianить la Rodríguez o no toque la Tierra, Rumi. ¡ abortioni! ¡ ware! ¡Ich... ¡Estuf ¼ A su madre No, que dolor A Luffy todo le da igual, ¿no? Si, ya se va a dormir Yo estaría súper tensa Con tantos detrás de mí Porque mira, tiene el payaso Tiene a la señora Y ahí tiene a la marina Bueno, ahora tiene a todo el mundo Que aún no conocemos también ¿Se buguió? No, no, no Cinco hijos Imagínate cinco hijos Cinco zoros Te voy a dormir Duas ¿Puedo? 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 Por favor, ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ay, Sargento! ¡Ah, ella es el sargento! Y lo manda él... Uy, pues a ver si no se mete en un lío... Porque no va a querer trabajar... ¡Es oro ahí! No me veo a todo trabajando, eh... ¡Aaah! ¡Hala, cómo lucha! ¡Sí se parece! Es un montón... Quizá no nos recuerde por algo... ¡Oh, Madre! ¡Yay, donva! ¡Ay, Andrey! ¡Aaah! ¡Narga que Sargento lo convierta! ¡Una hora a torar! ¡Aaah! ¡Una hora a torar a la protesta! ¡¡Aaah! ¡Sobre! ¡Faaah! ¡¡Sobre! ¡¿Dóóó87? ¿Estás corriendo? mira si tiene dinero y de donde saco el dinero me pregunto si no tenía el precio buen punto buen punto o se lo robó a los que tiró también eso cree ¡Suscríbete al canal! 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 hay doce y él tenía tres no, tiene solo una no, tenía antes, ¿no? no, no, solo es esa las otras eran normales ah, ok la está poniendo de los nervios la chica la está poniendo de los nervios la chica pobrecita ahí dice que está así así lo tiene que vender no nos lo diga se la va a quedar le va a dar igual claro, es que ahí decía él le dijo, eso se puede estar en el 50 pues estar en el 50 está maldita no, porque afaron muera por eso Gracias por el follow Gracias por el follow Se lo va a quedar Le da igual 8 años después Lo voy a poner en todo bien alto Y pasó la madera Me atruño de local Yo hago eso y Me corto la cabeza Pongo el brazo y me corto la cabeza Me va por un lado pero se hace más para acá A lo mejor con él no está maldita Le va a traer una La vaina Camino de Fíjate al final se la dio por Yo tampoco lo puedo creer Dijo que era herencia de la familia Le mentí Ay me corto las piernas Ahorita ha dormido Luf Me llama la atención verdad La atención la encontró Sí Ay no No me lo creo Ahí está El grito El grito El grito El grito ¡Gracias! ¿Ella se acaba de dar cuenta de quién es Zoro? Creo que todavía no está bien en cuenta ¡Uy, comierta! ¡Se acabó! Muy bien, muy bien, muy bien Me ha gustado mucho este capítulo ¿Por qué? Porque se ha tratado de Zoro No sé, es que a mí me gusta mucho ese personaje Y le dan pocas escenas Así como en cámara Sí, pero lo que me ha gustado es que hayan contado ¿Cómo consiguió esas espadas? Bueno, esas espadas que traía ahora Porque traía otras más, más me Pero yo no me acuerdo cómo perdió las espadas ¿No fue el que traía las espaditas chiquitas? Sí, que traía una espada pero que realmente Con el del traje rojo Que estaba en el mar No me acuerdo cómo se llamaba ¿Entonces cómo peleó contra el pulpo de arlo? No me acuerdo Le dejaron dos espadas Los de ahí del pueblo Sí, los amigos Los hermanos esos que estaban quedando la puerta Dejaron dos espadas Sí, sí